Bienvenidos amigos a una revisión más de este Pro Evolution Soccer 2014 más PSD Y en esta ocasión, Ezequiel Lavesi, el pocho Es un argentino de 28 años que juega actualmente en el PSG Con 1 metro 73 de estatura, diestro y 91 de valoración Muy bueno para hacer bromas el pocho Es bastante polifuncional también pues podemos utilizarlo aparte de segundo punta Como volante y extremo por la banda zurda Extremo por la banda derecha Media punta y delantero centro Como habilidades de jugador posee la capacidad de hacer la marselleza y el toque preciso Y en los estilos de juego el pocho es un haz del slalom y un llegador En su paleta de habilidad el pocho destaca por su fortaleza mental Resistencia, resistencia a las lesiones Ataque, control del balón Regate, pase raso, pase bombeado Finalización, balón parado Control de giro, potencia de tiro Velocidad, fuerza explosiva Equilibrio y salto En su paleta de habilidad combinada destaca por su instinto de gol Cabeza, retención del balón Esquivez Velocidad de regate Posesión final Visión Penetración Media de trabajo Poderío aéreo Precisión de pase largo Velocidad y agilidad Tiro libre Saques de esquina Y penales Ahí está entonces El pocho Lavesi Muchachos Ezequiel Lavesi Vamos a ver Como lo vemos en el mundial de Brasil a este Nosotros nos vemos muchachos en un próximo video Si les gustó les agradecería mucho un like Y si les gustó aún más si nos han suscrito Suscríbanse pues Van a Seguir apareciendo estas revisiones Periódicamente en el canal Así que nos vemos Que estén super Hasta la próxima Chau chau